¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvéle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. ¡Qué aburrido está! Ah, con que Larín está aburrido. Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día. Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer. ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice. Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada. ¡Vaya los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá. Por favor. Está bien, compremos. ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco. Yo quiero uno de payaso. Con mucho gusto. Aquí está, pequeñín. ¡Uh! ¿Quiere el coco? Aquí está el de coco. Yo quiero uno de maní. Aquí está. ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo. Tenga, señor, le voy a regalar este. Muchas gracias, señor. ¡Sí! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. No, 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 por favor. ¡Larín! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El que ríe de último ríe mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! Larín. ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe. ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa. ¡Larín, anda, seme la masa! Todo a mí. Más que a mí me da pena andar con esta manta. Mis amigos me hacen burla. Once minutos después. Lo que me faltaba, se me cayó la masa. Mi mamá va a estar enojada. Voy a recoger lo que se pueda nada más. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas. ¡Qué raro! ¡Larín, tirémonos en este tobogán gigante! ¡No, hombre, eso está muy alto! ¡No, no tengas miedo! ¡Ay, la gallinita tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Tíreme, amigo! ¡Y mis hijos, señor! Se tiraron. ¡Ah, pues tíreme a mí también! ¡Tíreme, amigo! ¡Mi peluca! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta. Apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó. Y se marchó. Mmm, piñita, sí. Como que le falta algo. ¡Ay, papá! Ahora sí. ¡Qué rico! Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín. Polvo taquis. Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina. ¡Ah, qué rico! Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar. Sí, mamá. Veinte minutos después. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. Si los niños le hacen burla, no es mi problema. Mío. 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada. Mamá, no pasa nada. Mío. 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 El tuyo. Ahí. El que logre pasar este río lleno de cocolilos gana 10 mil dólares. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares. Yo no quiero esos 10 mil dólares. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares. Tampoco. No quiero 20 mil. Última oferta. Le vamos a dar 100 mil dólares. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dale! 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero. ¡Dale! 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 ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña. ¡Ay, qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! Los dulces son míos ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¿La ropa se come? Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena. No me la pregunte a mí. ¿Está bien, papá? ¿Mucho, mucho más tarde? ¡Mamá! ¡Sí! ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta. ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, ¿por qué hiciste eso si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones? ¡Es que muchas bulla estaban haciendo! ¡Pero a quién le importa a Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! ¡Gente, muchas gracias por el apoyo! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda. ¡Está bien, mamá! ¡Ya vengo! ¡Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante! ¡La voy a ver un rato antes de llegar a la casa! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Mamá, mamá, vieras! ¡Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante! ¡Cada hombro era así de grandote! ¡Cada pie del mono era así de grandote! ¡Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono! ¿Y los huevos, Larín? ¡Los huevos también! ¡Eran así de grandotes! ¡Y peludos! ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? ¡No, no lo he visto! ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! ¡Mientras tanto! ¡Mi amor, te traje esto! ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh, soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia, y no puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¡Ves que no tengo miedo! ¡Llegó la hora de encerrarlo! ¡Le voy a poner el candado! ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! ¡Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior! ¡Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones! ¡Maestra, lo mío es algo sencillo! ¡Es una aspiradora casera! ¡La conectamos a la luz! ¡La encendemos! ¡Y comenzamos a aspirar! ¡Lo felicito! ¡Está súper bien! ¡Maestra, lo mío es bien sencillo! ¡Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta! ¡Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar! ¡Felicidades, porque usted recicló muy bien! ¡Papá, me duele mucho! ¡Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá! ¡Me voy a poner este clavo en el dedo! ¡Le voy a poner papel higiénico! ¡Le voy a echar colorante! ¡Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo! ¡Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá! ¡Papá, te puede pasar algo! ¡No, no va a pasar nada, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡¿Qué le pasó?! ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Niñas, voy a calificar su tarea! ¡Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata! ¡Es lo mejor que he visto hasta ahora! ¡Tiene 10! ¡Sí! ¡Ahora va usted, Larín! ¡Maestra, lo mío es una máquina de bebidas! ¡Que al desenroscar un tapón, sale la bebida! ¡Usted también tiene 10! ¡Sí! ¡Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos! ¡Así que vamos a ver la reacción de mi familia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me voy a la hoja! ¡Aca, pica! ¡Qué ácido! ¡Pincho de hierro! ¡Se terminó la clase! ¡Pueden irse! ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia 5 dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Dévole! ¡Uy, Larín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, doñita, ¿va, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre. ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Espérate vos, que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! ¡Ceylon, ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Uvas! ¡Toritos Flaming Hawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes, se enjuague bucal morado! ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! ¡Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida! ¡Larín, te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora! ¡No, mamá, no fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? ¡No, yo creo que mi vista me está fallando! ¡Cosas! ¡Uno vive dando! ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? ¡No, es que la vista me está fallando! ¡Sus hijos no hacen nada productivo! ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? ¡Si a mí me da con esas cosas, me noquea! ¡Qué caso, piensan! ¡No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy, uy, cómo duele! Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez, no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Que te vas a vivir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cure la patineta! Este chicle da choques eléctricos ¡Mamá, querés un chicle! ¡Papá, querés un chicle! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Mamá, ¿y qué es esto? ¡Deja eso ahí! ¡Esas son pinturas de su papá! Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? ¡No, mamá, te lo puedo explicar! ¡Esperate que se dé cuenta tu papá! ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? ¡No! ¡Si de tal palo, tal astilla! ¡Sí! Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora le voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate, Larín Que si querías estar bromeando, sigamos bromeando ¡Uy! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente ¡Uy! Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños, don Sassy! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es una cacerola! ¡Hermano, me das pochoclo! ¡No, a mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufa, les digo! Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¡Que es una remera! ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¡Los borrachas caminando! ¡Ay, amiga! ¡Yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¡No trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! ¡Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba! ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones ¡Je! Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera ¡Ah! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Larín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami, por favor Yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí Solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta ¡Ah! Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Hermana ¿Jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chibolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica Lo hizo muy bien Tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra El mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra Lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo Nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante Que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios Imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente Cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suma Una Dos Tres ¿Y vos ¿Y vos por qué te reíste Si ibas tan bien? Ah, lo que pasa Es que vi que venía Larín Allá con una sandía Ay, se me cayeron Las migajas del pan Las voy a meter debajo De la cama Larín ¿Cuándo vas a entender Que no tienes que meter Las migajas de la comida Debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré Elige la ruleta Si, si, si Sea lo que sea Que elija Me va a ir mal ¿Qué elijas? Te estoy diciendo Esa Te tocó La chancla de hierro En mi casa Ay Larín Comportate Por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay amiga Lo bueno que tu hijo Es bien portado Y no molesta para nada Si amiga El no molesta nada Es super portado No como el mío Mira pues como está ahí Ah, soy Spiderman Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Si Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Y tenés hambre ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer Me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga Era cierto lo que dijo el doctor Ahora ya dijo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te dejo almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie Mi secreto No papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad hijo Sí Tomá hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca lechero Lechero, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre ¿Y qué estás haciendo Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah mamá, es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Vamos inocencia Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decir que sos inteligente? Ah, mamá Porque lo armé en un año Y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos Hada cadabra, patas de mesa Que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! ¿Usted, señor, cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida Hada cadabra, alambrito Que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Ferranera Mmm 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 Me siento mal, mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos, tómatela, que es por tu bien Que no quiero, mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande, no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Larín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mira si me hace llorar Mira 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 Míralo No me hace llorar, Larín Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¿Así o más cebolla, Larín? Ah, ya sé Tú lo que quieres es que apriete la cebolla y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? ¿Qué? Ese pesa dos toneladas Porque anoche ni levantar lo podía Ay, qué ganas de ir al baño tengo Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Larín, ¿y no pensás a jalarle la llave al baño? ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo, que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay, está bien, mamá Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja Ah, dirección, que voy a llamar a su mamá Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Ay no, rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? Al Pastores también ¿Qué pasó Larin? Pensaste que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cambiate eso y ponete algo formal Y este Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Paganos lo que nos debes Sí Más tarde Que nos pagueste, estamos diciendo Si acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagueste, estamos diciendo Ya le voy a pagar, déjenme tranquilo ¿Qué nos pagueste, te estamos diciendo? Sí Ey, tenés más cuidado Perdón, papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la Y yo aquí armando gran show Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, ¿me regalás un dorito? Ah, sí, agárralo mamá Gracias, hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias, abuela Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones Pero tened cuidado No mamá, comencemos aquí Mamá, ¿te toca? Ay no, a mí estas cosas no me gustan Te dije Larín que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No Larín, ahí no Lo siento mamá, ya me fui Jerónimo Mamá No Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín, soñé que te caías de esa cosa No mamá, si en esa tirolesa no pasa nada Mamá, ¿quieres paleta? No Bien mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer hijo? Juguemos juegos de maquinita Ey Larín, saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te veo Ey, más con cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ey, yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano, cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café, yo quiero el café Uy Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra Mátalo Karín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¿Qué hiciste, Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mami se da cuenta, no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venganos todos para acá! ¡Corre! Niño, les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, Posito, Posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos ¿Y por qué no hacer una familia? Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies Ey Larín, hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo para que los coma Va, démosle Necesita más ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Bien, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No mamá, yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? Larín Junior y no te vas a comer tu concha Algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín vaya a lavarse esos zapatos Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior Deja de estar haciendo eso Niños bájense de ahí Se van a caer No mamá Nadie se va a caer Vaya Alfredo Yo ya les dije Cuidadito Y se cae Larín No mamá Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Si Venga No se lo vayas a jugar Ay no Una culebra Mamá pero si es una pitón No hace nada Para que veas mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho mucho más tarde Mamá desperta Disperta mamá No Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá me das otra No hay que guardar Para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer La pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste La pizza que quedaba ¿Verdad? No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Soy tan poderoso Que puedo romper esta Ay Larín Yo ya no te soporto Por favor Comportate bien Larín Portate bien Si no te voy a ir a meter al sota ¿Dónde está la muerte? Sí Tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto ¿Dónde está la muerte? No No quiero Sí Entra Larín Entra ¿Quién tres te estoy diciendo? Señora Ay ¿Y ahora qué pasó? Dígale a Larín Que me devuelva la voz Que ya rato Me está molestando ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No No me dolió ¿Y ahora? Tampoco No me dolió ¿Y ahora? No hombre ¿Y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah Porque le está pegando Al pie de Larín No al mío Ay 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 ¿Jubemos? No Porque estoy estudiando Ah ¿Quién votó el plato? Fue el frío Yo no fui mamá Yo estaba estudiando No como sos el mayor Vos debiste haber sido No mamá A ver cuénteme ¿Cuál es el problema? Mire los problemas son tantos Que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado Durante cinco años de relación Tantos problemas Poca tensión No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada Hacia él A ver Levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer Por lo menos Tres veces a la semana Mire Yo se la puedo traer Sábado y domingo Pero los demás días no Porque trabajo Amiga Vamos a ir a visitar Sí Pasen Pasen Amiga Tenemos muchas cosas Que contarte De verdad amiga Larín Deja de estar jugando Con esa pelota Perdón mamá No lo vuelvo a hacer Larín ¿Qué te dije Con esa pelota pues? Ay amiga Nosotros ya nos vamos No Se fueron ¿Qué te he dicho Larín? De que cuando hay gaby No 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 Con esa pelota no Cuatro Y a la próxima Larín Te va a ir peor Y aventa esa pelota Sí 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 Niños en la clase de ahora Tienen que decirme Qué letra le falta A cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra la primera palabra La letra que le falta Es la N Porque ahí dice Venga Muy bien Larín Ahora va usted Alfredo Maestra A la palabra que me tocó A mí le falta La letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra La última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda Que ustedes tres Son muy inteligentes niños Ay no Se van a besar No No Se olvidó Hijo Andame la antena Ya voy Hijo Andame la antena Ya voy Hijo Que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No Dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto hombre Ya te dije Larín Es que yo sabía Uy ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno lo voy a tapar Para que nadie pase aquí Se unte Listo Terminé Ay me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no vaya a ser Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá ¿Y esto qué es? Eso es barro hijo No es nada malo Esto no es barro Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Yo no quiero ir donde la abuela Bien hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado Algo muy rico a los tres No Por donde la abuela lo hace Que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete y le mete Comida No quiero ir Yo si quiero ir donde la abuela Porque la abuela Lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie A la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues Deje de estarle faltando El respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Vámonos amor Amor No me he cambiado Porque no tengo ropa Que no tenés ropa amor Y esto que es amor No amor Es que esa ropa Es para otra ocasión Y esto que es amor Que es esto Ni me acordaba Que tenía esa Amor Y por qué tenés esto Aquí en el ropero Mujer precavida Vale por dos Amor Y por qué tenés este ventilador En el ropero No sé Que hace ahí Y este cabrón ¿Quién es amor? Hola Ah Es tu hermano Te lo puedo explicar Amor Esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah Es que la guardé ahí Para que no se empolvara ¿Quién es amor? Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Aló amor Amor ¿Dónde estás? Tranquila amor Que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo O cambio la cerradura de la puerta Y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No No estoy con la regla Estoy con tu madre Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Hola Ya me llené Ay guerno Un poquito más No sobra Yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Hijo Hijo Deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No mamá No me va a pasar nada Vaya ya dije Me voy para adentro Mucho mucho más tarde Mamá me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga dije No quiero mamá Tenga tomes esto No quiero Hoy tómenselo ¿Para qué no me hizo caso? Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco Primero deshacemos la pastilla de cuajo Sal Agua Y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos a la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos Hasta que cuaje Luego esperamos de que la leche se ponga así Ve durita Y luego lo quebramos Después de que ya lo deshacimos todo de esta manera Dejamos de tocarlo para que se asiente Y podamos dividir el suero con el queso Aquí lo apretando para que abajo quede la pelota Pero hay que hacerlo suavecito Porque si no se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así Miren, miren Y usamos una manta coladora para esto Lo amasamos Después de que ya lo pelmazamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo Vaya, aquí está el examen final Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que maestra Es que maestra, ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían Echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar maestra Yo quiero pasar el año Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar Que rico Que rico maestra ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar Jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Un día Larín se levantó a ver que estaba haciendo su mamá Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora El día de ahora vamos a hacer chile Con taques Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Le sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos ¡Vegan! 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 ¡Vegan!